¿Será cierto de que tienes un límite para tener resultados, tus habilidades? ¿Será cierto que tenemos un límite y que no podemos de repente desarrollar como otras personas que salen en libros, en televisión? ¿O de repente en internet, tu autor favorito, tu youtuber favorito? Pues déjame decirte que esto es puro marketing. Posiblemente lo hagan para ver si es inalcanzable y que siempre estés comprando productos, pero eso no es así, ¿vale? Yo voy a decirte con el concepto de lo que es mentalidad de crecimiento y mentalidad limitada que te vas a dar cuenta cómo esto ha influido tanto en tu forma de crecer, en tu forma de desarrollarte que ha impedido que tú realmente tengas resultados asombrosos. Así que si tú entiendes este concepto, si lo aprendes y lo aplicas sobre todo, te darás cuenta cómo instantáneamente empiezas a crecer más rápido. Así que vamos con el video. Bien, ¿a qué me refiero con mentalidad de crecimiento y mentalidad limitada? ¿Ok? Limitada, una mentalidad estancada. Pues cuando estamos nosotros buscando aprender una habilidad, ahí es donde uno se da cuenta si realmente está teniendo una mentalidad limitada o una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? La primera diferencia entre ambas mentalidades es que uno adora los errores mientras que otro los evita. Uno procura no equivocarse, uno procura calcular cuáles van a ser los gastos emocionales, los gastos en tiempo, los gastos en dinero, mientras que el otro más bien busca cómo explorar, cómo poder invertir su tiempo, su dinero, sus emociones para seguir desarrollando la habilidad que esté comprometido en desarrollar. Esa es la gran diferencia. Así que quiero que te des cuenta porque con el simple hecho de armar conciencia vas a empezar a buscar la forma de crecer. Yo te doy un ejemplo que se da más claro en los videojuegos. En los videojuegos cuando uno quiere mejorar, uno simplemente está como que jugando ahí hasta que te das cuenta que hay otra gente que tiene más nivel. Ahí es cuando te das cuenta, hey, ¿sabes qué? Me falta mucho por desarrollar. O cuando simplemente no llegas a los puntajes, simplemente no llegas a cumplir las misiones que te dejan. Hablando en habilidades sociales, vendría a ser de que no estás con la chica que quieres. sales de repente a una cita, pero no salió como tú querías. Posiblemente quieres salir o tener una cita, pero tampoco tienes la cita. Entonces, por algo ocurre esto, ¿no es cierto? Ya estás en el juego. O sea, en sí, habilidades sociales, salir a conocer personas, tener negocios, en verdad nadie se lo preguntó, pero tú ya estás en el juego, ¿vale? Y cuando tú te das cuenta que no tienes los resultados o los puntajes que tú quieres, ahí esa brecha es lo que te dice, hey, ¿sabes qué? Hay que hacer cambios para poder mejorar. Punto. Sin embargo, cuando lo intentamos y tenemos ese primer fracaso, ese primer error, ahí es cuando empieza a latir el cerebro y el corazón juntos y empezar a ver si realmente esto es para nosotros o no. ¿Ok? Y ahí es cuando muchos, digamos que, se alejan, abandonan, dejan el juego, dejan sus habilidades, porque piensan que no es para ellos y se enfocan en lo que ya conocen. Que está bien porque siguen desarrollando su profesión, siguen desarrollando lo que le va bien. Sin embargo, ese ámbito que le está doliendo, justo ahí donde siente dolor, es su próxima lección a aprender, es su próxima habilidad poderosa que puede adquirir. Pero por el simple hecho de pensar que, porque no nos salió bien un tiempo, es un resultado que nos dice que no es para nosotros, pensar de esa forma, ese significado que le sacamos a esa experiencia, es lo que termina por limitarnos. ¿Ok? Sin embargo, otras personas que simplemente el hecho lo ven como que, ah, sí puedo hacerlo. O por pura coincidencia, estuvo con una persona que lo sobreadmiró y le dijo, oye, ¿sabes qué? Lo haces muy bien. Cuando él sentía que lo hacía mal, pero eso lo alentó, eso le permite seguir avanzando. ¿Ok? Hay personas que de manera fortuita tienen gente que lo empieza a motivar. Oye, lo haces muy bien, qué bien que lo haces. Oye, tú lo haces demasiado genial. Y digamos que ese entorno empieza a estimularlo por crecer. Yo conozco muchas personas así, que de una u otra forma han ayudado a que sus habilidades crezcan. No porque ellos sean buenos en sí, pero ese entorno ya los hizo buenos. Ahora con el tiempo sí son buenos, más en ese momento no lo eran. Pero ojo, la diferencia no es en que si realmente no es bueno o no, es qué mentalidad tienes. Porque a la larga, de verdad, a la larga, te vas a dar cuenta que los resultados realmente son muy predecibles. Así que lo que yo te recomiendo aquí, para tú poder adquirir rápidamente, sin pensar en tanto en la teoría y sobre qué cosas es mentalidad, crecimiento y todo ello, simplemente enfócate en tres puntitos. Luego resumo rápidamente tres puntos. ¿Ok? Primer punto, búscate un entorno que te estimule, un entorno que constantemente te esté diciendo un feedback positivo, no negativo, un feedback positivo. Si tú adquieres este feedback positivo, vas a hacer que tu acción sea más constante, que es un requisito primordial para desarrollar cualquier habilidad. ¿Bien? El segundo está en que tú tengas una tabla de calificaciones, una tabla de clasificaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que puedes hacerle rápidamente un seguimiento a tus habilidades. Eso es lo que se traduce a un videojuego y lo que se traduce también en lo que ahora las empresas están implementando, que es gamificar. ¿Vale? Así que empieza tú a tener una tabla para que tú veas cómo puedes hacer seguimiento. ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por mes? ¿Cuántos rechazos estás teniendo? ¿Cómo estás que lo asimilas? De cierta forma, eso va a permitir bastante a que tú crezcas. Tomas acción, pero también lo analizas. Ahora, ¿por qué digo que esto es importantísimo? Porque yo conozco gente que está en todo el mundo de las habilidades sociales, son orgullosos de tener como 18 años en esto o 10 años en esto, pero están estancados. ¿Ok? Están estancados no porque dejen de de repente de conocer personas, de abordar o de hacer lo que quieran hacer, sino porque no analizan su comportamiento, piensan que ya lo hacen bien. Ni siquiera quieren aprender cosas nuevas porque como son los viejos en esto, ya no quieren aprender cosas nuevas. a diferencia de personas que realmente buscan crecer constantemente y tú lo puedes notar. Puedes notarlo, por ejemplo, en amigos como Matías Love y Aldo Reyes, ¿no es cierto? Que constantemente con mucha humildad los veo en buscar aprender nuevas cosas, en estar leyendo, en estar educándose y eso es muy bueno, en invertir en su educación. ¿Vale? Tú puedes asistir a sus conferencias, a sus programas que pueden valer miles de euros, sin embargo, ellos gastan multiplicados por mil lo que tú puedes gastar en una hora de ellos para aprender de otros. Esa es una forma muy buena de aprender y acelerada también. Y el tercer punto por último es de que te consigas tú un sueño, o sea, consigues tú un objetivo. ¿Por qué me refiero a un objetivo con una habilidad? Porque si tú te das cuenta que tu habilidad va a apalancar tus sueños, va a afectar primordialmente a tus siguientes 5 o 10 años, le vas a dar más propiedad. No va a ser simplemente como si me queda tiempo de repente lo hago. Si me queda tiempo o de repente no dispongo de tiempo porque estoy trabajando, Arnold, eso es basura, simplemente ponte de primordial cómo esta habilidad desarrollándola te hace más feliz. Por eso, que canalice, que esté orientado, que esté sincronizado con tu objetivo. Te doy un ejemplo. Mi objetivo es viajar por el mundo, conocer a muchas personas y realmente tener la calidad social que quiero. Calidad social para mí es buena calidad de amigos, conocer a chicas muy hermosas, socializar tranquilamente con ellos, tener historias muy buenas que contar. Eso para mí es calidad de vida social. Entonces, yo sé que para hacerlo la habilidad social, el comunicarme, el expresarme, el ser preciso es importante. El saber cómo enseñar también es muy importante y si yo le doy un lado, el lado solamente cuando tengo tiempo sé que mis sueños se atrasan. Sé que las historias que podría contar otros las están contando por mí porque no estoy tomando acción y de esa forma hace que yo mueva el culo. Punto. Así que en resumen, el primero viene a ser júntate en un entorno que te permita ser estimulante y te permita la acción constante y masiva. El segundo está en que puedas gamificarlo. Date premios. Busca cómo puede hacerte seguimiento con tu habilidad. Y por último, alíñalo a tu objetivo. La mentalidad de crecimiento te permite realmente darte cuenta que tus errores pueden ser la siguiente lección que tienes que aprender. Mientras que la mentalidad limitada hace que tú digas ¡Ey! Esto no es para mí. ¿Sabes qué? Yo llegué hasta este tope y ya no puedo aprender más. Y eso es mentira. En realidad sí podemos aprender. No importa la edad que tengas, no importa la edad que estés empezando, siempre puedes aprender. ¿Ok? Eres un ser humano. A menos que no lo fueras, eres recién nivelado. Pero eres un ser humano y no tienes excusa para decir que no aprendes. ¿Bien? Así que te invito a ver más videos sobre esto, sobre habilidades sociales que estoy enfocándole mucho y muy fuerte a esto para que realmente puedas desarrollarte. Estoy aquí en Lima, Perú y te doy un abrazo. Si quieres más contenido sobre esto, escríbelo, coméntame qué es lo que te parece, en qué tú te estás limitando para poder tener una interacción más cercana y poder lanzar siguientes videos más coherentes con los objetivos que tiene mi público. O sea, tú. ¿Bien? Así que me despido hasta un siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!